Esta semana, en menos de 140 segundos, los ahorros previsionales de todos los chilenos pasaron a estar a disposición de los políticos, de los mismos que usted vio debatir el miércoles en la Cámara de Diputados. ¿Los escuchó? ¿Le da confianza que ellos decían sobre sus ahorros previsionales? La izquierda, con el gentil auspicio de 13 diputados de Chile Vamos, puso en riesgo en una tarde no solo el futuro y la jubilación de millones de chilenos, sino el modelo de desarrollo y las oportunidades que este ha generado para Chile. Emocionado, dijo que estaba un diputado de C después de esa votación. Jornada histórica, decían otros. Emoción ninguna. Histórico sí. El día en que esos parlamentarios, salvo honrosas y valientes excepciones, sacaron tristemente patente oficial de integrar el peor Congreso desde el retorno a la democracia. Paremos el engaño. El tema nunca fue la plata para la clase media. Si para eso existían alternativas mejores, más justas y que no afectaban en nada las pensiones. Pero el tema no era ni la gente ni la plata y no lo digo yo, lo dijeron ellos. Este es el principio del fin de las AFP. Les venimos a desarmar su modelo. Es el momento de derrotar a los grandes grupos económicos. Seguían una tras otra las intervenciones en la sala. La experiencia internacional demuestra que cuando se abre la puerta al retiro, es imposible volverla a cerrar. ¿Quién paga las pensiones de los que hoy se queden sin ahorro? ¿Quién repone lo retirado? El proyecto dice que se creará un fondo colectivo solidario, estatal por supuesto, es decir, de propiedad a los políticos de turno. ¿Cómo se llena ese fondo? No se dice. Pero la propuesta del Partido Comunista del Frente Amplio, cogía por el resto de la oposición que lo sigue adormecido, será la evidente. Sacar recursos de uno para pagar los retiros de otro, es decir, expropiación. Y ya existen proyectos presentados para estatizar las pensiones, que es el concepto que usa la izquierda para sacarle la plata a las personas y dársela a los políticos. ¿Aún crea estas alturas que van solo por el 10%? Es cierto que quedan otras etapas en la tramitación. Ojalá se pueda enmendar el rumbo, pero para hacerlo hay que cambiar de estrategia. ¿Y si probamos a poner por delante nuestras convicciones? El populismo, el buenismo y la falta de coraje para defender no solo nuestras ideas, sino a esa clase media que representamos y votó por nosotros. Y que esta semana fue engañada por políticos que una vez más, hablando en su nombre, la dejaron expuesta a un futuro precario e incierto. Solo ganaron los políticos, en menos de 140 segundos.